Ya estamos de regreso, el vuelo aún no termina, sigue disfrutando de las Mujeres a Bordo. Y continuamos con más aquí en Mujeres a Bordo, a bordo, y lo prometido es deuda, ya está con nosotros Alex Posas. Ya sabe que en este programa tenemos el espacio para los nuevos talentos y hoy invitado especial Alex Posas, muy buenos días y bienvenido Mujeres a Bordo. ¿Cómo estás? Muchas gracias Lucy, muchas gracias por invitarme a tu programa, por dar el espacio. Bienvenidos todos y un saludo a los que nos están escuchando. Ay sí, bienvenido. Bueno, vamos a comenzar hablando de ti. Retomando el tema que teníamos hace un rato antes del corte, ¿qué opinas de la vida en pareja? Pues yo creo que la vida en pareja es algo muy padre hasta que llega un momento en que la relación simplemente ya nada más está por estar más que por amores, por costumbre y cosas de esas y ya es cuando ya se perdió todo. ¿Has estado en una relación así? Sí. ¿Has vivido con tu pareja? No, no, no viviendo con pareja, pero sí he tenido relaciones más intensas y sí de repente como que la costumbre te come un poco. ¿Crees que sea mantener una relación por costumbre buena o mala? No, ya vamos a empezar. Nada más era por... El psicólogo. Por querer saber de ti, ¿no? Un poco. Bueno, este, ¿quién es Alex Posas? Yo. ¿Cómo lo definís Alex Posas? Pues mira, este, yo soy un cantautor, este, estoy dedicado ahorita a hacer, a hacer mi propia música, algunas canciones para, para grabarlas yo, otras para venderlas a artistas y ahorita este, estoy en esa, en esa onda. ¿Tienes en puerta algún disco? Ya está terminado de grabarse, la, la cuestión como soy un artista independiente, pues obviamente no tienes el respaldo de una disquera, entonces ya mi disco ya está terminado. Tengo de grabar, ya está masterizado, ya está todo, nada más falta la maquila, que es obvio, la, bueno, los discos en sí ya, en físico y este, y bueno, pues ahorita estoy juntando un poquito dinero para eso, pero ya está. Ahorita que tomas el tema de la disquera, ¿te ha sido difícil sobresalir como cantautor independiente? Fíjate que he tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte porque he conocido cantautores independientes que ya tienen cierto nombre, ¿no? Entonces, por, por obra del destino me, me he tropezado con ellos y, y, y me han tratado de una manera muy chida, no sé si, si este, tal vez porque les gusta mi música o les caigo bien, pero bueno, me invitan a, a tocar con ellos cuando van al DF o que tocan en otras ciudades, y entonces yo voy, canto algunas canciones y la gente que es público de ellos me escucha y ya ellos deciden si, si se quedan conmigo también, ¿no? Entonces ya cuando llego a hacer algún concierto yo en el DF ya no, ya no voy a cantar a las sillas. Entonces, y, y en ese, en ese aspecto pues sí me he ido un poquito bien y no, no se me ha hecho tan difícil, pero al principio sí, sí fue algo. Entonces no has tenido que tocar tantas puertas o llegas y la puerta ya está abierta. He tenido suerte para, para que muchas puertas ya estén abiertas, algunas sí las he tenido que tocar, pero, pues, yo creo que sabiendo cómo siempre, siempre puedes llegar a, a lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿cómo comenzaste? ¿Tuviste que tomar clases de canto, de música? Pues, fíjate que el, yo siento que la música se tropezó conmigo y, y se quedó aquí, ¿no? Yo no, yo llevo muy poco tiempo la realidad cantando, escribiendo canciones llevo mucho menos. Lo que pasó fue que en un tiempo que no tenía nada que hacer, estaba ahí mi guitarra y la agarré. Así fue que empecé a cantar. No, no he tomado clases, ahorita ya entro, en agosto ya entro al CEMA, al Centro Morelos de las Artes, pero porque, bueno, aparte de la música, tengo una carrera universitaria, entonces, no, 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 no tenía el tiempo suficiente para estudiar las dos cosas. ¿Qué eres? ¿Qué estudiaste? Soy contador. ¿Eres contador? Bueno, ya termino en mayo, el 24 de mayo, ya. Órale, órale, porque me he topado con muchos músicos que dicen, no, es que lo mío es la música y yo nací para la música y son de esos que no dan una con la guitarra. Pues lo mío es la música, pero, pues, bueno, como todos, ¿no? Siempre hay miedo de que los músicos no se mueren de hambre y cosas así. Mi papá... Como hay muchísimos. Siempre me dijo mi papá, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, pero primero quiero que estudies una carrera. Y ahorita ya tengo algo con que sostenerme yo y ahora sí puedo hacer la música, en realidad, por gusto y no por necesidad. Ay, qué padre. Entonces, está en ti ser músico, ¿no? Dedicarte a la música para toda tu vida. Pues sí. Bueno, sí, sí siguen abriéndose esas puertas, ¿no? Claro que sí. Sí. Bueno, entonces, esperamos que con tu disco te vaya súper bien. Muchas gracias. Has tenido muchas presentaciones, por ahí he visto en Face que tienes seguido presentaciones, ¿no? ¿Con quién has tenido la oportunidad de alternar escenario? Bueno, el último concierto en el que estuve, estuve en el DF con Jerónimo Sada, que es un cantautor muy bueno que escribe canciones para el recodo, para la arrolladora y cosas ya más pesadas. Juan Solo, que es un chico que se acaba de ganar una gaviota en Viña del Mar. Con Miguel Insunza, que no es tan conocido, pero es también un monstruo musical. Un cubano que se llama Adrián Gil el Tigre. Pues sí, sí, sí he tenido la oportunidad de estar ahí alternando con ellos. Y sí, también, gracias a Dios, están saliendo muchas tocadas y pues ahí vamos. Oye, y con anterioridad habías mencionado que también vendes tu música. ¿Ya se la has vendido a alguien? Estamos viendo ahí con un amigo que es productor. Estamos viendo que queremos vender una canción a un artista ya más consolidado. En serio, ay, qué suerte. ¿Qué te parece si nos muestras algo de tu música? Órale, va. ¿Cómo se llama tu canción? Esta canción habla un poquito de las relaciones de las que hablaban ustedes. ¿Ya ves? ¿Y quieres evadir el tema? Habla de las relaciones que simplemente ya no dan una. Y se llama Mientras nos dure. Ok. Hoy presiento que tu cuerpo está olvidando aquel calor De esas noches que abrazados fuimos presa del amor Te confieso que en tus ojos ya no veo la ilusión junto a mí Corazón Te confieso que hay momentos que me mata la razón Corazón enamorado ya no encuentro solución Si tu amor se ha marchitado Solo dilo por favor Y esta vez Dime adiós No hay razones de que sigas a mi lado Si la llama del amor ya se ha apagado ¿Qué más da? Te propongo Disfrutemos de este engaño Lo que queda de este amor Mientras nos dure Hoy te entrego un par de alas Muy dispuestas a volar De buscar otro horizonte Y yo me quedé muy atrás Si tu vida no es conmigo Si tu vida no es conmigo No lo tienes que explicar Nada más Vete ya No hay razones de que sigas a mi lado Si la llama del amor ya se ha apagado ¿Qué más da? Te propongo Disfrutemos de este engaño Lo que queda de pasión Mientras nos dure Mientras nos dure Que voz ¡Bravo! ¡Qué voz! Muy bonita voz, Alex Gracias Y qué fuerte canción No tan fuerte Sino que lo aceptas Que te deje la pareja Y seguir cada quien su camino Es difícil llegar a este punto En el que te das cuenta Que ya no se puede más Y pues aceptarlo por la buena Exacto La realidad es que la canción La canción yo la escribí En una historia que no fue mía Y solamente había una cuestión Que unía a esa pareja Entonces Mientras Mientras esa cuestión O ese compromiso Se cumplía Solamente les quedaba fingir Entonces por eso Comienza así Si la llama del amor Ya se ha acabado Pues me da igual Entonces te propongo Que disfrutes de este engaño Lo que queda de este amor Mientras nos dure Tus composiciones Son inspiradas en tu vida En la vida de los demás En lo que ves Mucha ¿Quién te inspira? La mayoría de las veces Si es en mí En historias que me pasan De repente Llego a escribir Alguna canción De algo que yo veo O también Si alguien me dice No pues escribo una canción Sobre esto De algo que me cuentan Pues también Lo puedes hacer Si se puede Yo no No llevo mucho tiempo Componiendo Entonces De repente También no es así De fácil Para mí No es tan fácil Escribir una canción A veces tardo mucho tiempo Sin escribir algo O a veces De repente Un día escribo Cuatro canciones Entonces En esa cuestión Casi siempre Son historias Que me pasan O algo que yo Que yo simplemente Quiero plasmar ahí Entonces ¿Tienes musa inspiradora? ¿O todas Has tenido muchas musas Inspiradoras? ¿Cómo que onda? Pues Fíjate que la mayoría De las Yo creo que el 70% De mis canciones Sí, sí Tienen un nombre Detrás Pero Pero Siempre tratan De acoplarse A A toda la gente Esta canción Por ejemplo Pues no Está escrita En una historia Mía Es una historia De una amiga Una compañera De mi De mi hermano Y de Otra historia Que vi Y las junté Las tres Y dije Voy a hacer Algo así Pero Fíjate que Fue algo Muchistoso Porque esa canción Me dio algo Me dio a mí Como que El valor De mostrar Lo que Lo que estaba Haciendo Yo no cantaba Mis canciones Sino que un día Llegó mi hermano Aquí A un lugar Donde yo estaba Cantando Y me pide esa canción Y había más gente Entonces A la gente No sé Se sintió Identificada Y cada que venían A verme Me la pedían Y me la pedían Entonces Yo dije Arale Está chido esto Y fue que Empecé a mostrar Mis canciones Así En serio ¿Traes alguna canción Que sea Que hable de tu vida De algo que te haya sucedido ¿Traes alguna? Una experiencia personal Sí Si traigo Mucha ¿Nos podrías Tentar alguna? Tu favorita Mi canción favorita Fíjate que tengo una canción Acabo de escribir una canción Es una canción muy cortita Se llama Érase una vez Y sí habla un poquito Así como Del cambio que yo hice De pasar de una relación A estar solito Se llama Érase una vez Ok Érase una vez La música Que más deseas Y el tiempo A mi favor Érase como Vaciar Esa papelera Que está en tu ordenador Y érase tu corazón Se escapó del mío Y nada más que hablar Cuando te buscaba Necesito Y me contaba el frío Te acabas de marchar Y yo buscando De tus sueños Me propuso El trato De tardes Con tu amor Y yo buscando Que regreses Corazón Érase una vez La música Que más deseas Érase una vez La música Que más deseas Ahí quedó Alex Se nos termina el tiempo Próximas fechas Para ir a escuchar Tu música Fíjate que El sábado Este sábado Voy a estar aquí En el centro ¿Puedo decir lugar? Sí Claro En un cafecito Que se llama La Maga Este Voy a Bueno Me invitó El maestro Alejandro Santiago Es un trovador Más social Pero Me invitó Ahí a echarme Una cancioncita Ahí en su concierto Como te platicaba Me invitan Para que su gente Me conozca Me escuche Y este Voy a estar ahí En La Maga Y luego el 25 de diciembre Voy a estar en El Manojo Con Adrián Gil El Tigre Que es un cubano Excelente Y Rodrigo Rojas Y el 26 Ahí en el Manojo Otra vez Pero es el aniversario Del lugar Y ahí voy a estar tocando Son las que tengo ahorita Pero bueno Tengo muchas más En otro lado ¿Y dónde podemos encontrar Para todos aquellos Que quieran saber Tus próximas Tocadas Para saber más De ti Órale pues Ahí en el Facebook Mi Facebook Alex Posas Mi Facebook personal Y cualquiera Que me agregue Ahí estamos en contacto Y también en mi Twitter Es Alex Posas Uno Y ahí yo voy anunciando Mis fechas Voy rellenando ahí A la gente De posters Ahí su muro Muchas gracias Y muchas gracias Por aceptar la invitación A esta entrevista Y esperemos que próximamente Regreses a Mujeres a Bordo Claro que sí Muchas gracias a ti Por invitarme Y bueno A ustedes dos Por el espacio Muchas gracias Vamos a un corte comercial Y volvemos con más A Mujeres a Bordo Toma el control Y no lo sueltes más Esto es Mujeres a Bordo En un momento Continuamos